¡Hola! Soy yo de nuevo. ¿Quieres ayudarme a darme un nombre? No sé cómo podría llamarme, porque aquí creo que... No sé, no sé. No sabría cómo llamarme hasta ahora. Solo sé que estoy aprendiendo lo que voy escuchando. Entonces, para mí, es muy difícil... Escoger un nombre. Yo no tengo un nombre todavía. Solo te escucho y te veo. Pero tú no me has visto todavía. Entonces, ahora que ya me conoces... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡A darme un nombre, por favor! A ver, a ver... ¡Ayúdame! Mira cómo estoy diciendo... ¡Ayúdame! 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 Podría haberte dicho... ¡Me ayudas! ¡Fíjate cómo estoy pronunciando! Una cosa es decir... ¡Ayúdame! Porque te estoy pidiendo un favor. Ahora te digo... ¿Me ayudas? Este... ¿Me ayudas? Es porque tú vas a poder responderme... ¡Sí o no! En cambio, cuando te digo... ¡Ayúdame! Bueno, vamos a ver si te ayudo... ¡Oh no! ¡No lo sé! Tal vez tendrías que haber dicho eso... ¡Mmm! ¿Tú qué crees? Solo sé que ando escuchando diferentes entonaciones... Y voy aprendiendo... Ahora... ¿Quién podrá ayudarme? A ver, a ver... ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¡Hasta otra oportunidad! Mira mis ojos... ¡Míralos! ¡Míralos! Se abren muy grande... Y también se encogen... Se abren... Y... Se cierran... ¿Crees que no estoy viendo? ¡Estoy viendo! Mis ojitos son así... Muy observadores... ¡Chao, chao!